¡Mira, Cera! ¡Otro invocador! ¿Cera? ¿Cera? Tío, ¿Cera? ¿Dónde estás? ¡No me dejes ahora! ¡Cera! ¡Cera! Sigo aquí. Joder, pensaba que te habías ido. Que me habías dejado solo. Ojalá pudiese. Oye, ¿qué puedes decirme de este guardián? Que si acaba contigo, le estaré eternamente agradecido. Oh, haciéndote el duro, ¿eh? Venga, hombre, dame alguna pista. Tengo derecho a conocer a mi adversario, ¿no? Solo puedo deciros que es un árbol viviente. Que tan solo es vulnerable a las flechas. Coño, si es un árbol, ¿no sería más lógico talarlo con un hacha o quemarlo? Pero ¿cómo podéis ser tan necio? Bueno, los árboles mágicos son inmunes a las hachas y al fuego. No lo sabía. Es que en mi mundo los árboles no son mágicos, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!